Nuestro objetivo es regularizar las viviendas destinadas al alojamiento turístico en nuestra ciudad, garantizando que esta actividad se desarrolle de acuerdo con la legislación vigente y en las áreas designadas para este fin. Es importante evitar que los edificios residenciales se vean afectados por situaciones que comprometen el control del ruido y la convivencia ciudadana. Además, debemos velar por la prevención de delitos como la explotación sexual de menores y el consumo de drogas y evitar también la práctica de la prostitución en estos lugares.